Con cartitas y palabras, se enamora una mujer Con cartitas y palabras, se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal ¿Cuánto y más a esa chaparra que hoy empiezo a enamorar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar?